En el lado izquierdo del costado, la sangración es abundante y el manar de la sangre dibuja en su cuerpo la forma clara de un cáliz. El 26 de julio del año siguiente, en Aurora, Uruguay, aparece en su frente, donde se encuentra el tercer ojo, una herida con la forma de una cruz. Se trata del sexto estigma. Antes de volver a casa, Giorgio pasa por la Ciudad del México, donde le entrevista el famoso periodista mexicano Jaime Maussan, el único que realizaría la única vídeo que existe sobre la vida de Giorgio. De hecho, teniendo máxima confianza en el profesional, consiente que se le hagan análisis y pericias hematológicas, psicológicas y psiquiátricas. El resultado confirma un completo equilibrio mental de Giorgio. Además, se diagnostica una diferencia sorprendente entre la rapidez con la que la sangre que sale de los estigmas se coagula, paragonada con la de la sangre de las venas, y el perfume. El de las heridas emana un delicado perfume de rosa. Jaime Maussan presentará a Giorgio al antropólogo alemán Michael Esemann. Haber conocido a estos dos importantes investigadores, que se habrán queridos amigos, significa, para el estigmatizado, el principio de una nueva fase de su misión. De hecho, Esemann presenta a Giorgio a la comunidad ufológica internacional. El rol de Giorgio es explicar la parte espiritual de la visita extraterrestre en la Tierra. La introducción de conceptos de filosofía cristiana cósmica, constituye la base para una verdadera y nueva teología. Gracias a sus experiencias directas y a años de investigación, avalada por documentos indiscutibles que encuentra sobre todo en Rusia, Giorgio explica que existen varias razas extraterrestres, que nos visitan, y que están dirigidas por seres purísimos. Seres que tienen un cuerpo formado completamente de luz pulsante, así como los medios que utilizan para viajar en el cosmos. El 2 de septiembre de 1996, Giorgio cumple 33 años. En Florida, en casa de su hermano Filippo, vive un nuevo milagro en su ciudad natal. Sangra por la corona de espinas y llora lágrimas de sangre. La visión que acompaña el signo es apocalíptica, y el mensaje de Jesús promete justicia para los farbulitos de la vida, y para la madre tierra que está en agonía. El mismo milagro se repiterá durante cuatro años seguidos. Con el pasar del tiempo, la misión de Giorgio se hace más concreta, y se orienta hacia el social, y hacia los problemas de nuestro tiempo. Publica dos revistas mensuales, UFO, la visita extraterrestre, y Tercer Milenio, que miran principalmente a relacionar las enseñanzas espirituales y cósmicas con los eventos actuales en nivel mundial. En el año 2000, Giorgio funda otro mensual, Antimafia 2000, que trata sobre todo de mafia. Las directivas de la Virgen están detrás de esta elección, ya que desde el primer momento le había indicado la tercera parte de su misión, señalar el rostro del anticristo, que no se entiende como un ser que encarna en sí mismo el mal, sino como la unión de fuerzas negativas que condicionan el mundo. Según Giorgio, la mafia es una de estas fuerzas negativas, y luchar contra ella, representa el camino más rápido para llevar a término su misión. Y es para cumplir esta misión, que en Međugorje, donde Giorgio se siente llamado a ir, pide a la Virgen, la cual se le aparece después de varios años, que se le vuelva invisible la cruz que lleva en la frente, pero dejándole el dolor. La Virgen acepta su petición, pero especificando que la cruz aparecerá de nuevo durante determinados eventos, mientras los otros estigmas permanecerán hasta el cumplimiento de su misión. Una misión en la que Giorgio ha siempre incluido actividades concretas en favor de los niños. Y es en este contexto que nace la colaboración y el apoyo total a Raúl Bacatello, presidente de la asociación Funima, Fundación Los Niños del Mañana, que desde hace años se ocupa del objeto del amor más puro. Los niños, especialmente aquellos abandonados y que todos han olvidado en los lugares más inaccesibles y remotos de la cordillera de los Andes, en Argentina. Con él y para los niños, Giorgio asume el empeño caritativo de recaudar alimentos, indumentaria y fundos. Son muchos los hombres y las mujeres de buena voluntad que se vuelven disponibles para obrar en este sentido, hasta el punto que se hace necesario constituir en Italia la asociación ONLUS Funima International. El presidente de esta nueva asociación es siempre Raúl Bacatello, que ahora ya es denominado el misionero de los Andes. Hoy Giorgio, obedeciendo la voluntad celeste, se ha trasladado a Uruguay, en Montevideo. En esta ciudad ha establecido su nueva sede operativa y ha iniciado una imponente actividad de divulgación del mensaje, que el cielo le ha confiado en todo el centro y el sur de América. Una divulgación que se lleva adelante a través de los medios de comunicación de televisión, radio y prensa, y con el contacto directo con muchísimas personas que participan a sus seminarios espirituales. Esta nueva parte de su misión comprende de todas formas la lucha a la criminalidad organizada, que se ha ampliado con la colaboración de hombres de ley de esos países, colaboraciones, de las que se vale también en Italia a través de las páginas de Antimafia 2000, y también participando y organizando importantes eventos en favor de la legalidad. Al mismo tiempo, en todo el mundo, pero sobre todo en los países donde Giorgio está obrando, ha empezado una increíble ola de avistamientos de objetos volantes no identificados. Un claro aval al mensaje de amonestación, pero sobre todo de paz y de esperanza, que él está divulgando. Después de 16 años de estigmas, a cualquier hombre, mujer o niño que encuentre en su caminar, no importa que sea creyente o no, ni de qué razo religión sea, Giorgio les pide que se dediquen en alma y cuerpo a cualquier actividad en favor de la vida, para nosotros mismos, para la Madre Tierra, y sobre todo, para las nuevas generaciones, en la espera de que se cumpla la más importante de las profecías, el regreso de Cristo sobre la Tierra. Gracias por ver el video.